¿Por qué será? Que de la noche a la mañana cambias tanto ¿Por qué será? Que de la luna al universo tú te pierdes ¿Por qué será? ¿A dónde irá? ¿Quién te querrá? Maldito el fuego y el que a mí me quema Que no se puede apagar con el agua Y la doctora espera el remedio Es el amor que deja una llama Maldito el fuego y el que a mí me quema Que no se puede apagar con el agua Y la doctora espera el remedio Es el amor que deja una llama Sabía que me engañaba Y tú fingiste de no saber nada Salía como se muere mientras se andaba en casa ¡Qué hombre cruel! ¡Qué hombre cruel! ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? Con dos mujeres se andaba en casa ¡Ay, el pollito que espía verá! 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 ¡Qué sopa de vino le daba! ¡Qué sopa de vino le dio! Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras que viva tu padre no estará en el mundo sola ¡Ay, el pollito que espía verá! Dime por qué tiene carita de pena Dime por qué tiene carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu madre lo que a ti te pasa Cuéntale a tu padre reina de mi casa ¡Ale! ¡Ale! Tu madre Tu madre la pobre No sé dónde está Dime lo que quiere Dime lo que quiere Dime lo que quiere Dime lo que quiere Dime la verdad ¡Ale! 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 ¡Vamos a dormir! ¡Aquí es lo más bonito para atrás! ¡Aquí es lo más bonito para atrás! ¡Ale! ¡Venga más, venga más! ¡Ale! ¡Ale! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma! ¡Toma, que toma! 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 ¡Muchas gracias!